Yo soy lo que soy, mi creación y mi destino Quiero que me des tu aprobación o tu olvido Este es mi mundo, ¿por qué no sentir orgullo de eso? Es mi mundo y no hay razón para ocultarlo ¿De qué sirve vivir si no podemos decir? Soy lo que soy Soy lo que soy No quiero miedo, no busco aplazos Todo mi propio amor, dicen que es tan mal Yo creo que es hermoso La discusa por eso A nadie, 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 no me hago mal El sol sale igual Para mí, para todos Tenemos una sola vida, siempre y todos Porque no vivimos como de verdad somos No quiero fingir, no voy a mentir Yo soy lo que soy No quiero miedo, no voy a mentir No quiero miedo, no voy a mentir No quiero miedo, no voy a mentir Tenemos una sola vida, siempre y todos No quiero miedo, no voy a mentir 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 Soy lo que soy No quiero que soy Soy lo que soy No quiero que soy No soy lo que soy, no soy lo que soy No soy lo que soy No soy lo que soy